Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Gracias por seguir con nosotros aquí en La Mujer Actual. Es sábado de Laura Cardoso Tierra. Es día de reportajes interesantes, de llevarnos a puntos que luego no observamos. Mi Laura querida, ¿cómo estás? Muy bien, me da mucho gusto venir aquí, verlos a todos, a ti sobre todo. Amiga. Y lo mejor, la información. No, bueno, es que tú te metes por todos lados, Laurita. Cuando no vienes al programa es porque estás haciendo un reportaje allá por Baja California, pero normalmente estás aquí para el programa de sábado y no sabes cuánto te agradezco. Aprendemos muchas cosas y sobre todo tú eres una de esas reporteras que sí te vas a allá al fondo. Tú me estabas haciendo una serie de preguntas hace rato que si me acordaba yo de las lecherías. ¿Liconza? Es que ya van a cumplir 80 años el próximo año. Ya son, como tú dices. ¿Liconza? ¿Liconza? ¿Ocho décadas? Ah, sí, es el programa más noble, creo que de todas las administraciones y al que no se ha interrumpido y se le ha dado seguimiento de la mejor manera posible, porque además en un inicio se hizo para los niños. Sí. Para combatir la desnutrición, ese rezago que tienen los niños en la alimentación y también por un asunto económico, de que las mamás no podían pagar la leche y hay un subsidio en esta leche que va, cuesta $3.50 en los municipios más pobres. ¿$3.50 el litro? El litro. En otros municipios que son medio o tienen marginación media, les cuesta $5.50. Y en las zonas urbanas es donde es más caro que cuesta $6.50. Y sigue siendo un muy buen precio, porque además es una leche enriquecida. Claro, eso no lo tienen las leches comerciales, lo descubrimos en esta visita a una de las plantas de Liconza y ahí se fortifica esta leche, es decir, se le ponen vitaminas, se le pone zinc, se le pone ácido fólico. Muy bien. O sea, son nutrientes necesarios no solo para los niños, sino también para mujeres embarazadas, para personas de la tercera edad, para mujeres amamantando, es decir, todos esos nutrientes que van de nuevo a los niños. Mira, ¿cómo dice el dicho? Si la leche es poca, al niño le toca. Oye, ¿y hasta dónde te fuiste? ¿Ahí tienen a sus vacas y todo? ¿Cómo es la cosa? A ver, cuenta. La leche llega a través de 57 puntos en toda la República Mexicana, es decir, de Sinaloa, de Guadalajara, andan pipas recolectando en todos estos puntos leche. Llega la leche bronca, es decir, pura de la vaca, ordeñada, llega en pipas y llega hasta aquí, hasta la Ciudad de México, en la Alcaldía Telahuaca. Esta es la planta más grande de las 10 que hay en todo el país. ¡Ay, qué interesante! Y luego pasa por una serie de filtros, primero llega, se revuelve toda esa leche que viene en esa gran pipa, son miles de litros, y entra a proceso de análisis para ver que no venga contaminada, que no esté sucia, se purifica. Es decir, porque, por ejemplo, en un mes de 400 pipas que llegaron, solo 33 se regresan, se desechan, porque la leche venía mal, o encontraron alguna contaminación, posiblemente hasta heces de la vaca, en fin. Pero pasa todas las pipas, todas, todas, todas las que entran a esa planta, pasan por este proceso. ¿Pasteurización? También hay pasteurización. Es decir, son tres tipos de leche que se producen ahí. Una que es deslactosada, la pasteurizada, y la que es fortificada. Que esta leche es la que llega a los niños y a las comunidades más pobres. A todas estas lecherías que... El reparto empieza un día antes, a la una de la tarde, salen todas las pipas de esta planta, y a las seis de la mañana ya están en todas las lecherías. Mira, sí, porque la gente se forma para poder comprar su leche. Sí, tienen más o menos cinco filtros de control de calidad para que esta leche salga completamente sana, fortificada, y con garantía de que un niño tenga este producto, alimento, que en muchas ocasiones y en algunos lugares es el único a veces. Yo creo que deberíamos ver el reportaje, ¿no? ¿Lo vemos? Sí, adelante. Si un niño de uno a doce años tomara un vaso de leche liconza a diario, ingeriría el 60% de los nutrientes que requiere al día. Y es que esta leche está fortificada con hierro, ácido fólico, zinc y vitaminas B2 y B12. Ninguna leche en el mercado tiene esa fortificación que permite a los niños tener mayor masa muscular, talla o estatura, mejor cognición y huesos fuertes. Desde que llega la pipa con leche bronca a la planta de Tláhuac, inicia un proceso en laboratorios para analizar que no esté contaminada y pasa por lo menos cinco filtros hasta que se envasa en bolsas que llegan a lecherías de 11 alcaldías, 23 municipios y algunas comunidades de Morelos. Esta es la planta más grande de 10 que hay en todo el país y que se encargan de distribuir leche a 11 mil 495 puntos de venta y en beneficio de casi 6 millones de mexicanos. ¿Cuál es la población objetivo a la que nosotros nos enfocamos como programa de abasto social? Niños, niñas, adultos mayores, mujeres embarazadas, mujeres lactantes, personas con enfermedades crónico-degenerativas y personas con discapacidad. Este programa que tiene el objetivo de combatir la pobreza alimentaria, reducir el déficit nutricional y apoyar a la economía familiar está por cumplir 80 años y en lo que resta de esta administración se pretende llevar la leche fortificada a más municipios pobres. Nosotros manejamos más de 450 municipios en el país de mayor vulnerabilidad y marginación donde el litro de leche lo vendemos a 3.5, que en ningún lado se podría dar un precio de eso. Y el precio escala hasta 6 pesos con 50 centavos. El subsidio se logra con la venta de leche comercial y de subproducto como la grasa, que se le quita la leche bronca, que llega de 57 centros de acopio y que usan los compradores para hacer crema, mantequilla, queso cottage y tipo Philadelphia. A Liconsa le pueden igualar otras plantas en leche comercial, nunca en leche de abasto social. No se trata de vender leche, se trata de que el vaso de leche le llegue al niño que realmente lo está necesitando. La planta de Tláhuac abastece 637 lecherías del Valle de México y Morelos y ampliará su comercialización en Chimalhuacán y Nezahualcóyotl. Las imágenes son de Alex Elizalde. Soy Laura Cardoso, Tierra, Fórmula Noticias. ¡Ay, Laura! Me interesó muchísimo. Me gustó todo lo que vi. Ahora, esta leche solamente se vende en las lecherías Liconsa. La que es fortificada, sí, porque es un programa de abasto social que tiene que llegar a las comunidades más marginadas. Incluso hay un programa donde sale leche en polvo, porque se dieron cuenta que había zonas donde no podía llegar la leche a tiempo porque se les echaba a perder. Claro. Entonces hicieron leche en polvo, también fortificada. Ya nada más la mezclan con agua limpia. Sí, con agua y está lista su leche. Pero también tienen otra variedad que es la leche ultrapasteurizada que se vende en Tetra Pak. Esa sí es la de las tienditas. En centros comerciales, tienditas. Exacto. Y hay cuartitos que generalmente son los que piden los gobiernos de los estados para que los niños tengan desayunos y en sus desayunos va ese cuartito. Oye, pues es que dijiste que es el 60% de los nutrientes en un día, lo que te da un vaso de leche de Liconsa. Es que la leche es, pues ahí está la proteína. Sí, incluso nos comentaban estos especialistas que son ingenieros, que además es impresionante el trabajo que realizan ellos, los ingenieros en la planta. Nos comentaban que esta leche no solo es ya para los niños, sino que incluso hay algunos médicos que la recomiendan para algunas enfermedades en especial. De hecho, por ejemplo, esta es la gerencia metropolitana Sur, que atiende a, como lo mencionaba en el reportaje, al Valle de México y aparte de Morelos, 11 alcaldías, 23 municipios, algunas comunidades de Morelos, y se piensan ampliar más porque hay muchos niños que lo requieren. Es mucha la necesidad de nutrición. Y en la Ciudad de México llama la atención porque la mayoría de los que se atienden en Ciudad de México con esta leche son los adultos mayores. Fíjate. Es el que tienen casi como el 50% de los que tienen. Le siguen los niños, después las madres lactantes, las mujeres de 45, 59 años y la prescripción médica, que era lo que te decía. Sí, cuando el doctor te dice es que necesita tomar una leche fortificada. Una leche fortificada y hay quienes tienen bajo el cárcel. Y esta está asegurada. Por supuesto, sí. Qué importante, Laura, hablar de estos temas y que son programas que han podido pasar gobiernos y gobiernos sexenio tras sexenio. Y ha sido un programa que desde que se inició continúa. Esta leche no tiene colores y eso es fabuloso. No tiene colores. Porque así deberían de ser los verdaderos programas sociales. Así es. Que no tenga color y que se busque el beneficio real, porque se ha comprobado incluso en estudios del Instituto Nacional de Salud Pública, la importancia que tiene. Y es ese dato que nos daban, que si un niño toma un vaso de leche diario de esta fortificada, tiene el 60% de nutrientes. Claro. Obviamente va a tener hambre y tiene que ingerir el resto. Pero esta es básica para tenerlo por la mañana. Entonces, sí es muy importante que continúe este programa. Es muy importante la nutrición, porque aún hay nutrición en nuestro país, increíblemente. El 4% a nivel nacional de los niños todavía presenta desnutrición. Y la desnutrición extrema afecta casi a 2% de nuestros niños entre 0 y 12 años. Dime, ¿cómo van a pensar? ¿Cómo van a...? Nada. No tienen un desgano total. O sea, la desnutrición afecta... Todo. No pueden crecer, no pueden... Nada. O sea, qué importante este programa y qué importante el reportaje y que nos lleves, además, a brindarles nuestro agradecimiento por este trabajo, estos 80 años. Es un programa que sí merece la pena que voltemos a ver y digamos qué bueno que lo tenemos en México. Y sobre todo que nos dejaran entrar a la planta, porque sí es muy delicado. Te disfrazaron, ¿verdad? Por supuesto, sí. Te tienes que poner cofia, cubrebocas, bata, porque hay que tener cuidado para no contaminar absolutamente nada. Pero qué bueno que lo hiciste, Laura. Una mujer actual visitando Liconza. Para mí un gusto tenerte aquí en el programa. Y, bueno, pues, amiga, a seguirle buscando notas para este programa y para todos los que cubres. Cubres tantos noticiarios. Aquí estás en todos. Que nos llamen y que nos digan qué les interesa. ¿Cómo te seguimos en redes? Arroba Laura Cardoso T en Twitter, ahora X. Exacto. Y Laura Cardoso Tierra en Instagram. Recuerden, la T es de tierra. Te quiero mucho. Y yo a ti. Un abrazo a tu abuelo. Por supuesto, muchas gracias. Ya siento que lo quiero. Eso me encanta. Hasta la próxima, mi Laura querida. Hasta la próxima. Quédense aquí. Soy Janet Arceo, esto es La Mujer Actual. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.